Mucha gente me pregunta, tú eres de un barrio, ¿cómo tú te pudiste dar una popi? Lo único que tenemos en común es que los dos hablamos más que el diache. Él le ama más roja, bichuela, cano. Yo me gusta comer tacos, palomitas. No, Priscila es americana. A mí me gustan todos los criollos. Mondongo, azopao, arroba, bichuel y carne, moro. Pero al principio... Cosa de dominicano. Al principio yo me esmeraba, di que risotto, en la tarde de tacos. Oye, Priscila, di que risotto. La primera vez que Priscila se comió un chofán con carne de rata fue conmigo. Dique 60 pesos. Yo no sabía que había cosas tan baratas en la vida, ni en... Y la llevé por un chimi y le dije, oye, mi hermano, ponme dos chimi de 25. Y ella, ¿de cuánto, pero de cuánto? Y ya que esa carne, qué sé yo cuánto. Tranquilo, no importa si es de gato, yo sé que debe de 25. Bienvenidos una vez más a Skyling Radio. Y yo tengo un tema muy... ¿Qué fue, Coco? Mirando. Yo tengo un tema muy interesante. Porque mucha gente, o sea, debido a mi vocabulario, que yo he hablado, ¿no? Que si los siervos palomos, que si yo cuánto, que si los cristianos que son palomos. Y me han pedido consejos. Y yo se los doy. Y también como que mucha gente me pregunta, ¿cómo tú te pudiste dar? Yo, o sea, como tú te manejas. Yo sé que tú eres un tipo como que no le da mente a nada. Como que tú eres un loco. O tú eres de un barrio. ¿Cómo tú te pudiste dar una popi? Yo no soy popi. Perdóname. ¿Será que somos muy diferentes? Perdóname, perdóname. ¿Cómo tú te pudiste dar esta belleza? Pero no, popi. Bueno. ¿Cómo yo me la di? La historia, nosotros la dijimos en videos anteriores. Pero obviamente, yo tuve una personalidad. Y una manera, tú me entiendes, muy diferente de enamorar a Priscila. Y la llevé a un terreno que ella no conocía. Yo soy totalmente diferente a ella. Entonces, la gente que me pregunta, me dicen, ¿qué tú haces? O sea, como que qué diferente ustedes tienen. ¿Qué cosas hacen? ¿Cómo ustedes conviven? Porque, concho, ustedes son totalmente diferentes. Pero, principalmente este video de las cosas diferentes que hacemos. Exacto. O hábitos, o gustos diferentísimos. Cosas que ella tiene, que yo no tengo. Lo único que tenemos en común es que los dos hablamos más que el DH. Sí, de verdad. Pero tú me ganas. Pero yo gano. Pero Skylink, tú hablas más que yo. Obviamente, porque tengo que hablar. Pero, una de las cosas, señores. No, no, por ejemplo. La comida. Que Emma, por nunca haber tenido aire, parece, en tu vida. No apague el aire. O sea, puede estar congelándose. Él prende el abanico, el aire. Todo lo que pueda ser aire, él lo prende. Entonces, uno está temblando así. Y si tú te quieres bañar, tú quieres hacer lo que sea. Él no apaga el aire nunca, porque él quiere disfrutar del aire que él nunca tuvo. Sí, mi amor, pero entiéndeme. Que el público, o que la audiencia de Skylink va a saber, o que se va a identificar conmigo. O sea, yo nunca en mi vida tenía aire. Yo, todo el tiempo, cuando estaba chiquito, estaba en olla. En la adolescencia estaba en olla. Me está yendo mejor. Aire prendido, aunque no estemos en la casa. Yo nunca en mi vida tuve un aire en mi cuarto. Me caso, y cuando me caso, lo primero que yo hago cuando me caso, el regalo de boda, es yo mismo regalarme mi aire acondicionado. Pan, cuando yo tengo mi aire acondicionado. No, y cuando ese aire se daña, señores. No, no, yo me... No, pido, él se encaraba, se va por atrás. Busquen internet, o sea... No, no, ese... Ni que no haya comida se preocupa tanto. No, no, yo no me preocupo tanto, porque es que cuando yo tengo un aire, o sea, para mí fue como un sueño. Yo decir, mierda, ya tengo aire acondicionado, que es heavy. Yo pasé demasiado calor y a mí me pescaban pies a los moquitos. Pero más de años y todavía... No, eso nunca se me va a ir. Entonces Priscila, como todo el tiempo tuvo aire, ella le da frío de nada. O sea, yo le compro frícito y ella siempre está... El aire. Otra cosa es que Emma, o sea, no sé por qué, es la más roja, bicho de la carne. Ah, sí. Yo me gusta comer tacos, palomitas. No, Priscila es americana. Ah, hamburguesas. O sea, yo puedo desayunar con me y cena, tacos, hamburguesas, ensaladas, palomitas. Priscila es americana, yo no entiendo. Crefregos, Coca-Cola cero, cosas así, pero Emma, arroba y chelicarnes, arroba y chelicarnes. No, 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 no siempre, no siempre, no, no, no. A mí me gustan todos los criollos. Mondongo, asopao, arroba y chelicarnes, moro, cosas de dominicano. Pero al principio, al principio yo me esmeraba, dique risotto, en la tabla de tacos, uno nacho, cosas así, como hamburgues, dique que con rúcula. Dique risotto a la doce. Ah, hongos, cosas de que sí. Está bien, pero ¿qué te opina el risotto? ¿Y la comida entonces? Para mí eso no era comida, Coco, escúchame. O sea, para ti un risotto a la doce es comida, pero para mí no. O sea, para mí esa vaina no me satisface. Y Priscila me dice, me salta a mí como, por ejemplo, dique Coco, ya te hice la comida. Y yo contento con mi hambre así, y cuando yo voy para la mesa. Coco, ¿qué es eso? Dique dos hamburgueses. No, yo no soy así. A mí me gusta el arroz, la bichuela, la carne, el concón. ¿Qué otra cosa? No, 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 entonces cuando yo veo ese tipo de cosas, yo digo, está bien, vamos a adaptarnos. Entonces hicimos un trato, ¿verdad, Coco? Hicimos un acuerdo. Ok, vamos a comer taco y vaina así, pero también tú me tienes que dar arroz. Aunque además fue que me enseñó a comer dique pollo chino, dique del boni, vaina, dique de los... Los chinos, no los chinos dique Jade y... Y Teriyaki. No, es uno chino como Underground. No, no, la primera vez que Priscila se comió un chofán con carne de rata fue conmigo. Dique 60 pesos, no, que sí, yo dique jade conmigo. Y una hamburguesa que tú me enseñaste, dique 25 pesos. Sí, sí, sí. Oye, oye, y la llevé para mi universidad, Paraguay. Yo no sabía que habían cosas tan baratas en la vida, ni en... Y la llevé para un chismi y le dije, oye, mi hermano, ponme dos chismes de 25. y ella, ¿de cuánto? ¿pero de cuánto? ¿y de qué es esa carne? tranquilo, no importa si es de gato, yo sé que es de 25 entonces, porque es que yo soy yo me crie como en ese ambiente, y al yo ser tan diferente, pero uno busca el acuerdo porque no es que yo no me como los hamburgues o los risottos que ella hace, yo me los como claro, hace un balance, sí, pero no siempre cuando ella me hace un hamburgues un día, ella sabe que al otro día no me puede saltar con unos tacos me tiene que saltar a mí, obligatoriamente con, qué sé yo, con una vaina un arroz, con habichuelo, un moro, un locro de salami, una vaina, sí eso es, ¿cómo es la verdad? Bueno, yo aprendí, pero yo no, de verdad, para nada o sea, no soy nada criollo, nada de eso, pero hay muchas cosas, señores o sea, cuando ustedes se casan con alguien tienen que saber que con la costumbre con la mentalidad, y con todo, o sea, Emma, por ejemplo, es aficionado de la limpieza él sabe suapiar, sabe fregar sabe limpiar, sabe arreglar la cama y yo, como que, yo no soy buena en eso. Esa es otra cosa, que Priscila que Priscila, entonces ella, ella, obviamente. Y yo tenía calentador normal, y Emma, dice que caliéntame agua, y yo, como que se calienta el agua y dice que poniendo el agua hay que agarrar una olla, hay que agarrar una olla para hervir el agua, para echármela y lo peor, cuando me casé, lo que más me dolió o sea, me impactó que él tenía, dice que un jarro ¿te acuerdas el jarro que yo te boté? Sí. Un jarro, dice que de metal de lo grande, sí. Sí, pero que ese jarro me acuerda, cuando mi abuela me daba leche dice que para hacer leche con chocolate ese jarro y se lo llevó para mi casa, ese jarro viejo ¿Y te digo lo que hizo con ese jarro? Lo cogió como un cubito así como para coger agua y todo y me lo sacó de la cocina y todo Un jarro, dice que para leche con chocolate un jarro viejo Pero que, que coco, ese para mí, el chocolate el chocolate me, mi amor, perdóname el chocolate me sabe mejor cuando yo tengo ese jarro Y la gente que usa, dice que la caja de Kentucky para poner comida calentada o dice que cocó a sobrino y vaina No soporto tampoco Pero yo no soy así, eso sí yo no lo tengo No, no, pero estaba pensando en eso No, pero si yo no lo tengo usted no puede decir que yo soy así aquí Y otra cosa que más hace que como no tenía minuto ahora que tiene minuto habla por teléfono, señores de 8 a 8, o sea, a las 24 horas No, a mí me llaman mucho a mí me llaman mucho Porque yo también tengo negocio y todas las cosas porque yo soy independiente yo no tengo, no soy empleado sino que siempre he sido emprendedor y tengo yo mismo mi propio negocio yo lo atiendo y siempre vivo pegado al celular Entonces Priscila también le molesta eso Priscila es como que más chilling Entonces, otra cosa que Priscila por ejemplo tiene que es muy diferente a mí Priscila odia odia los ruidos Ay sí, Dios mío Eso es lo principal Y yo lo amo Eso es lo principal O sea, al yo vivir en un barrio yo tengo la capacidad de poder dormir con un bachatón El vecino puede tener un bachatón Yo no puedo estudiar ni con una gente hablando al lado de mí ni con nada No, no, no El vecino puede tener un merengue y una fiesta al lado de mí con 50 personas y yo me duermo ahí y me dormí Priscila no Priscila no puedo dormir También Es una ventaja porque tú eres más paciente Por ejemplo, Emma puede hacer algo concentrarse y tener miles de ruido alrededor Yo no puedo Yo tengo que tener un silencio absoluto cuando voy a estudiar tú sabes que tú hasta te vas de la casa No, eso no me gusta ya me saca de la casa Silencio absoluto Concentración O sea, mi amor Me dice Tengo la maestría que sí o cuánto por favor y me tranque en el cuarto yo no puedo salir y cuando yo salgo a beber agua yo En una salió sin tichera ahí en mi maestría tú Mi amor Y se quería grabar la clase Sí, pero yo no sabía de verdad porque tú Pa' qué tú Pero señores no, lo del ruido o sea, yo no soporto Priscila Y yo, muchacho Tengo un barrio A mí no me gusta eso Esa voz de adera Entonces, por ejemplo yo me levanto Hablando alto Poniendo música O sea, pon En mi casa Si tú ves música tú te pones audífono O sea, nadie invade el espacio del otro Ni ruido O sea, ni la manera auditiva ni visual Nada Cada quien tiene su espacio Nadie toca la cosa del otro Nadie coge pretado la cosa del otro Es otra cosa Ay, Dios mío Es otra cosa Oye esto Oye esto Yo no puedo cogerle lo de ella Ella sí puede cogerme lo mío O sea Porque yo Si hizo algo Lo de su peine Yo agarro un peine No me gusta que usen mi peine Y me peino Oye, vivimos juntos Tú eres mi esposa Y Priscila Ella dijo ¿Tú no quieres mi peine? Ella no quiere que yo use su peine Señores, no O sea Pero es un peine Es un peine Para peinarse la cabeza Pero él siempre quiere mi peine Yo he tenido cinco peines No, yo no siempre quiero su peine El que me regaló la pastora Maggi Que testigo dorado Me lo cogió Me lo llena de sus cabellos El segundo Que yo compré En Plaza Lama Lo usé Me lo cogió Y le compré otro Del misma forma De otro color Y no lo usa Quiero usar el mío No, yo no quiero usar el tuyo Yo uso el mío Lo que pasa es que yo Al ser un hombre práctico Hombre, natural Yo agarro el primer peine Que encuentro Encuentro ese peine Fue, me peino Y ya Yo no voy a tal Esa es la diferencia Le vamos a buscar al otro Esa es otra diferencia Señores En mi casa Por ejemplo En la casa de Emma Lo primo Compartieron los calzoncillos Todo En mi casa Usted me dijo que le robaron un calzoncillo Mentira No, no, no No, no Pero no te ha abusado O sea, me lo cogieron nuevo Bueno, en mi familia Pero no Yo no uso patalosillo de nadie Coco, dime Mi amor ¿Qué pasa? En mi casa no se comparte nada O sea, lo mío Nadie lo usa Yo estoy Puedo estar segura Que nadie lo usa Pero Emma Entonces usa todo Presta todo Hace muchísima bulla Pero es chulo Porque Pero soy organizado No, no Pero yo soy totalmente organizado Porque el que limpia en la casa Soy yo Trapía y fregada Fui yo que le enseñé Fui yo que te enseñé su oficio Sí, porque yo no sabía O sea, yo no hacía oficio En mi casa Porque verdaderamente Mi mamá se enfocó En que yo estudiara Y no me hizo falta Claro, hay gente que sí Pero en realidad Emma Es muy cosa con eso No, no, no Yo soy limpio Así friego Pero tú no me exiges Dice que tienes que limpiar No, no, yo no le exijo Ella quiere que yo esté cómoda Él siempre me dice No, no hagas mucha lucha No hagas lucha Yo le enseñé Para que cuando En un momento yo noté O sea, que noté la casa Y la casa te sucia Ella también me da mano Y no solamente sea yo Pero también Ella O sea, tú aprendiste Y puso de su parte Pero yo no la atacó con eso Dice que Levántate de la cama Tú tienes que fregar Que sí o cuáles Que por ser mujer La mujer tiene que estar haciendo todo No, yo no soy así Claro, no es que tú vas a hacer una vaga Porque yo no sé fregar Es una parte que la gente No conoce a mí La gente piensa que yo soy machista No, o sea En ese sentido Yo soy más machista Emma es súper light Yo soy más exigente Que tú Pero Emma es súper O sea, Emma no No fuñe En Skylink Él está revelado Pero Emma es súper tranquilo O sea, la casa Es lo que le gusta Tener su audífono Chatear Oye, bulla Muchísimas canciones Pero señores Lo principal fue el ruido Esa es la principal diferencia Es la bullaza Y la concentración Pero soy organizado también O sea, tú me dices Que yo por ejemplo Te cojo la cosa tuya Pero también yo soy organizado Por ejemplo Yo llego a mi casa Y antes de yo por ejemplo Acostarme Yo tengo que organizar todo Yo me quito la ropa La doblo La sucia La meto en la ropa sucia Que se o cuento Agarro mi celular Lo conecto Pongo mi celular a la conectar Todas las noches Que se o cuento Se quita toda la ropa Y yo paso por el balcón así Y fuera me baño Y puso todo Y se acuerta Y se acuerta Y deja todo así Tú no vas a revisar alrededor Y yo es que yo voy a revisar Estaba todo como yo lo dejé Pero tú no has visto Que en la cocina y yo Pues ya que tú estás Y frígalo Porque ya que tú estás Y averiguando El que averigua Que lo haga ¿Qué es lo que te iba a decir ahorita entonces? ¿El qué? Antes de yo decirte Que me dejé Ah también Que a mí me gustan las chucherías O sea yo puedo pasar un día entero Platanito Emma si no comió La comida fuerte No comió No puedo Y tampoco soy amante al dulce Priscila Te voy a hacer una pregunta Que tú te pegas de los vasos Yo porque yo me pego Se pega de los vasos De los tenedores Priscila es muy freak Que eso es verdad Tú te estás pegando Y yo le escribía por whatsapp Te estás pegando Priscila es muy freak Con eso Ella piensa que Si yo cojo un tenedor de alguien O me pego de alguien Se me va a pegar Desde antes del virus Eso no tiene nada que ver Con la pandemia Desde antes Ella me decía No porque las bacterias Que si o cuantos Y si esa persona tiene esto Que si o cuantos Yo sé que van a decir Que yo hablo mucho Pero no importa Yo vi una muchacha Que se le pegó una bacteria En el ojo Por compartir un maquillaje Que le llevó a la muerte De H. Coco Pero eso es un caso extrema Pero eso es un caso extrema Entonces señores No comparten cosas personales Porque alguien Hemos conocido muchas personas Personas que tienen SIDA No es que se discrimine Pero son cosas Que tú tienes que cuidar Porque cualquier cosita Yo me pego del vaso Y si tengo una llaga Una cortadita Esa sangre Que yo me pegué Va a volver al vaso Y tú te la vas a tragar Priscila se vaya Priscila puede hacer una película Permiso Priscila puede hacer una película Oye Contraste con Priscila Alfonso Rodríguez Escucha La gente se muerde Yo la he visto Y yo también me muerdo Si se te corta una gotica Y tú bebes agua Tú tiras para atrás esa agua Por lo menos del labio Se devuelve Entonces esa agua Esa gotica Corriendo por ahí Y después se la trae a otro Por una agua Que cuesta 15 pesos Que tú puedes comprar un colmado Y evítate una bacteria Tú tienes razón En cierto sentido Y por eso Ella me ha ayudado en eso Y a ella no me pego Gracias a ella Porque ella entonces Lo que me decía era Tú te besas conmigo Y tú te pegas de todo el mundo No lo hagas Y yo dije Si no te importa Piensa en mí Si no te importa Piensa en mí Y yo dije Que eso es violencia de género Porque donde yo trabajaba Si alguien le pegaba Una enfermedad a otro O sea ya cosas sexuales Por ejemplo una infidelidad Se ve como violencia Porque tú estás Violentando su derecho A la vida y a la salud Entonces yo te lo estaba Violentando Si me pegaba de una gente Claro Esa saliva de violencia Salido de violencia Bueno señora En conclusión Ustedes pueden tener Muchas diferencias Con su pareja Pero vean la parte buena Es divertido No lo conocen Es algo nuevo Y claro Las mujeres Se manipulan Y ponen todo a su favor Oye Digo que manipulan Mi gente Claro Desde la parte del amor El consejo El consejo que le doy Es que no se preocupen Se dejen manipular Espérate mi amor Que tú no paras Se dejen manipular Tú no paras El consejo que le doy Es que toda la pareja O sea Las parejas son diferentes No importa que estén diferentes Siempre busquen un punto medio Hagan un acuerdo Soy muy diferente totalmente a Priscila Ella es muy diferente totalmente a mí Pero de verdad Somos felices Y podemos tirar para adelante Es verdad Coco Y lo último que me da risa Es que Emma no se sabe esquillar Emma se esquilla Cuando Emma se esquilla Yo me río Tú sabes que tú te esquillas Entonces tú no frisas Como que no le pegas O sea Cuando yo estoy esquillao Ella se burla de mí Pero es porque yo no me esquillao con ellos Pero te digo por qué Porque yo te asfixia de ti Coco Pero si De verdad Si yo no tuviese Yo te mandara a bañarte Vaya ese día Y mi hermana Tú te no viajas Tú te asustas muchísimo No yo me asusto Porque es la segunda guerra mundial Que pasó en mi casa Esto es Kylie Radio Por favor La campanita Suscríbase El comentario Por favor Déjelo aquí Y abajo Hay un link Donde usted va a seleccionarlo Y ahí entonces Usted se puede meter Al grupo de Whatsapp Ya ustedes saben